¿Quién soy yo para juzgarte? Pero no puedo creer que le permitas una y otra vez que sigas siendo infiel Y que te rompa el corazón en llanto a su voluntad Y que te de los besos disfrazados de pura crueldad Me duele verte haciéndote a la idea de que cambiará Que le creas que te meta ideas y vuelva a empezar Pero si estás dispuesta a poner punto final Afuera hay alguien dispuesto a amarte y tu vida cambiar Y yo sería el próximo El que te lleve de la mano hasta la luna El que se duerma currucado a tu cintura Ese quiero ser el que tú veas a diario y sueñes con él Sería el próximo El que le dé un giro a tu vida tan pesada El que te abrace al sentir frío en la madrugada Y si quieres ser el que te dé caricia y bese tu piel Sería el próximo El que te borre los recuerdos de tu ex Pues esperemos que le vaya muy bien a Javier Rosas Y que esta rolita el próximo O sea el próximo madrazo del viejón Con ese equipo que trae, su familia, gente profesional Y el que hay donde lo vemos tan morro Es un vato bien serio y bien aferrado Pues la va a hacer Dios quiera ¡Gracias!